Número 7. Llegó en plazo y la descripción corresponde al producto recibido. Tenía cierta preocupación por unos comentarios leídos sobre el producto acerca del soporte de la bandeja, pero en mi caso llegó sin ningún percance. Cabe perfectamente un portátil de 15.4 y aguanta el peso sin problemas. La estructura y las patas del soporte son sólidas. Número 6. Compré este trípode de Amazon Basics hace la friolera de 8 años. Recuerdo perfectamente que al recibirlo me pareció un poco endeble, transmitiendo cierta sensación de fragilidad. Y amigos, ¿qué equivocado estaba? Esa sensación venía de su escaso peso, algo que ahora valoro muchísimo. A pesar de los materiales plásticos y aluminios, lo cierto es que este trípode ha aguantado mucho trote, golpes e incluso una caída por las escaleras, y apenas tiene unos pocos arañazos. También sorprende el tamaño que alcanza una vez desplegadas las patas. Obviamente el bajo peso tiene su contrapartida a nivel de estabilidad. Si tienes mala suerte, una fuerte ráfaga de viento puede mover la cámara en el momento preciso de la toma. Vosotros debéis valorar si las condiciones habituales con las que trabajáis pueden ser problemáticas para este trípode. Por mi parte terminar diciendo que he cambiado tres veces de cámara y sin embargo. 5. Me ha llegado hoy y enseguida lo he probado. La estabilidad de las patas es correcta tanto para cuando pongo mi Samsung Galaxy A70, como también para mi cámara Reflex Nikon de 5300 que es más pesada. Al ser ligero es muy cómodo de transportar, que además trae una funda para facilitar llevarlo de un sitio a otro. Además, la base donde apoyas la cámara o el móvil se puede mover, girar y linar de diferentes formas y ajustarlas para dejarlo estático, por lo que te permite poner diferentes ángulos sin problemas. Todo un acierto, la verdad. Número 4. Estamos ante un soporte de techo para proyector robusto, se nota de calidad y es universal, lo que significa que se puede adaptar a prácticamente cualquier proyector. Eso es porque incluye distintos tipos de tornillo, y sobre todo porque los brazos tienen extensores que se pueden quitar o poner, y la base del proyector donde se fijan estos brazos tiene unas ranuras que permiten colocarlos a distintas medidas según nuestras necesidades. Una vez montado, se puede rotar 360 grados y mover hacia arriba, abajo y hacia los lados, para colocarlos centrado y totalmente alineado. Incluye tornillos de distintas medidas, un embellecedor de plástico para cubrir los dos tornillos que lo sujetan al techo, que también se incluyen. Incluye además una plantilla en papel para hacer los agujeros en el techo sin tener que estar sujetando la pesada base del soporte no baja demasiado desde el techo, lo que lo deja bastante disimulado. No hay ninguna vara de... Número 3 En primer lugar cuando me llegó sentí que era un tripode demasiado juguete de hecho estuve a punto de devolverlo pero le quise dar una oportunidad antes de devolverlo y la verdad me ha sorprendido, es un tripode muy muy ligero, plegado es súper pequeño y entra cómodamente en una pequeña mochila y el resto la verdad es comodidad. Es verdad que no es un tripode profesional pero sirve perfectamente para salir a callejear sin que te des cuenta que llevas un tripode encima, y cuando lo necesitas ahí está para sacarle provecho. Lo recomiendo como segundo tripode para salir sin querer llevar encima bulto pesado más allá de tu cámara y por tamaño. Precio es insuperable. Recomendado sin ninguna pretension a que sea más que eso. Número 2 Muy contento con la compra, ya que es justo lo que necesitaba para poder usar mi proyector. Tiene altura ajustable, que alcanza una altura lo suficientemente alta como para proyectar casi en cualquier sitio. Yo lo tengo que poner a máxima altura y es estable y va genial. El soporte es estable, ligero pero robusto, fácil de montar y no ocupa mucho espacio cuando está plegado para ser guardado. Viene con alfombrilla amortiguadora y cintas de velcro para la sujeción del proyector. Los tubos son metálicos y el resto de piezas son de plástico. Por poner una pega sería que la bandeja superior solo gira de derecha, izquierda o al revés, pero no lo hace de arriba, abajo. Y una idea para mejorar el producto sería incluir una mochila para guardarlo y poder transportarlo más cómodamente. Muy buena relación calidad. Precio Número 1 Muy buen producto. Calidad precio inmejorable. La verdad es que me ha sorprendido gratamente, pues traen muchos tornillos y justamente los que me hacen falta, para la pared, para el proyector y para la forma que quisiera. Compre este para el dormitorio y volveré a comprar otro para el salón.